Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas, musicales y mucho más, hoy me encuentro con mala crema, un fuerte aplauso para ellos, chavos, primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline, porque vienen desde lejos, si vienen algo lejos chavos, pero se valora un chingo que vengan hasta acá, y con buena música además, y con un buen disco que ahorita vamos a hablar de hermana crema, me hace falta mi compañero Buenrix, ando enfermo, se echo unas cheras muy frías, es lo que pasa cuando me gritan, ¿no chavos? Por favor, primero que nada, que se presente cada uno en que tocan en la banda chavos, claro que sí, Lois, guitarrista, Giovanni, bajista, Augusto, vocalista, Alex, batería, y a mi me gustan este tipo de agrupaciones, en las que el vocalista viene solo, sino una guitarra para concentrarse en el instrumento, que es la voz, ¿no? Porque se le da fuerza, se le da más ganas, de hecho, Pausto, traes ahí un efecto en la voz, que imagínate si trajeras una guitarra, y aparte los pedales de la guitarra, y la voz sería un desmadre, ¿no? Cuéntenle a la banda, ahorita hay un disco, ¿cuánto lleva este disquito que se llama Irreal ahí en cámara? Así es, ese disco salió el 2 de octubre, lo grabamos el año pasado, y bueno, nos hemos dedicado a darle la promoción al disco apenas. Ok, muy bien, por ahí hay un videoclip también, chavos, del sencillo que se llama Irreal, ¿no? Ajá, es el primer sencillo. Ok. De hecho, muy buena producción, escrito todo. Bueno, fue a cargo, para que lo sepan, y está apareciendo una tarjetita acá para que lo puedan ir a ver y lo disfruten, y después se regresa, porque es una canción que no tocaron, ¿no? Así es, sí. No se van a expulsar, es una canción que no tocaron. Este video igual de acá de la casa, más de estudio, muy chido, pero chavos, cuéntenle a la banda, ¿van a seguir promocionando ahorita este disco, o se viene otro, o qué onda ahí? No, yo creo que ahorita nos vamos a dedicar a terminar bien como que este ciclo de darle toda su promoción que se debe al disco, y ya cuando terminemos eso, pensamos ya grabar un segundo. ¿Está en plataformas digitales, chavos? ¿Ya lo pueden escuchar la gente? Sí, ya en Spotify, iTunes... Ok, entonces ya lo pueden escuchar, ahí digo, a veces es más complicado, a lo mejor, que la banda se lance a toquines una, porque está muy lejos o no, ni siquiera del DF, pero bueno, está la facilidad de que lo puedan escuchar ahí en las tiendas digitales, ¿no? Muy bien, Malacrema, de verdad, muy buena música, ahí después nos están escuchando unas rolitas gente, pero cuéntenos, ¿qué les ha dicho la banda acerca de su sonido, la gente que los sigue, los fans, qué les han dicho acerca del sonido de Malacrema? Es un sonido muy fresco, nos evocamos a hacer la música hacia las distintas vivencias que hemos tenido, nuestras relaciones amorosas, sobre todo a las chicas, va dedicado a las chicas este disco. ¿Por qué no? Sí, es la vida de las chicas, y les ha gustado, les ha fascinado, porque es un disco muy limpio, les gusta que suena muy fresco, muy nítido, hay un buen trabajo que hicieron mis compañeros, yo todavía no entraba. Ah, ¿no grabaste aquí? No, yo no grabé ese disco. ¿Quién se aventó las botas que salió? Yo. Ah, ¿te las aventaste? Sí, yo Malacrema antes era baterista. ¿Y cantabas al mismo tiempo? Sí, también. O sea, que ya viviste eso de lo que hablábamos, de lo difícil que es hacer otra cosa mientras cantas. Yo estaba así como, ya... Querías hacer algo a la voz solita, ¿no? Sí, a la voz solita, sí, porque explotó más ciertas cualidades que atrás no se puede. Exacto, eso sí, es muy cierto. Chavos, ¿por qué, más bien, a quién hace referencia todo este disco? Porque es como, o sea, un personaje, una mujer. ¿Hay alguien en específico o es muy simbólico, como decir a todas las mujeres, pero estamos agarrando un modelo en general? Es simbólico, pero, bueno, lo que queríamos era como contar una historia. Ok. De varias formas de querer a una chica en una relación. Uno empieza queriéndola de una manera muy romántica y termina, pues, casi, casi queriéndola odiando. Claro, claro. Oye, qué chido, es como la historia de una relación entre hombre y mujer del lado del hombre. Exactamente. En canción, ¿no? Sí, exactamente. Órale, qué chido. Y el video, me imagino que irreal es como cuando inicia, ¿no? Apenas la relación y todo esto, la locura. Gente, si ya vieron el video, ya saben de lo que hablamos, esta onda de una imagen femenina muy marcada en este disco. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que las chicas. Claro. Como imagen en un disco. Pero, ¿qué les parece, chicos, si nos vamos a escuchar su primer rola que se aventaron? ¿Cuál fue esta? La primera canción se llama Mujer de Papel. Mujer de Papel. Esta canción se llama Mujer de Papel. Estamos en Zona Backlight. ¿Te acuerdas cuando te miré y sufrí que por tus besos, tú me dejaste esperando 20 días de agosto? Tuve que esperarme que ya estabas con otro, tuve que cerrar mis ojos a llorosos, no tuve el coraje, se me acabó todo, por esperarte me he quedado solo. Para desafiarme, para volver a encontrarte, tendría que llegar muy lejos, pero es muy tarde, con mis sentidos, salí a buscarte sin ningún motivo. Mujer de Papel. Para conquistarte, para volver a abrazarte, Tendría que empezar de nuevo, pero es muy tarde, me has vuelto loco, porque pensarte fue muy doloroso. Mujer de Papel. 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 Luis es el... Luis, dos veces estuviste en esa respuesta, Luis. Sí, no, es que Luis... Es protagonista. Él es el encargado del alcohol, siempre. Se ensayo... No, aquí nada. Hoy respeto, me ensayo un poco. En los toquines todos toman alcohol o nada más Luis? Depende, yo creo, ya no tomo. En el toquino toma. Hasta el último. La última, que es enfocada al alcohol, que se me ocurrió ahorita, ¿no? Una quinta extra. ¿La han cagado por el alcohol o alguien se ha subido muy pedo y sí? O sea, güey, para que tome... Bueno, creo que yo y Luis en un toquín sí nos subimos. ¿Te pasaron de copas? No, no eran errores tan feos, pero sí era como... ¿Qué? ¿Qué le pasaron? Creo que a la mención que hacen es de una vez, yo creo que... Un día tocamos dos veces y fue en la segunda. Pero Malacrima sí es muy profesional a la hora de tocar. Siempre nos reservamos ya. Después de bajarnos del escenario, nos gusta convivir con la gente y platicar. Y ahí sí tomamos una cervecita. Claro, no es como la típica banda que se tiene que poner pedos para tocar. No, no, no. Somos una banda muy profesional. Qué chido, qué chido. Un fuerte aplauso, por favor, para Malacrima. Para hacer shows para mostrar un poco más del lado humano, el lado personal de Malacrima, no solo del lado musical. Es de lo que se trata el show. Por favor, redes sociales para que la gente conozca más de ustedes. En Facebook los pueden encontrar como Malacrima1. En Twitter es arroba guión bajo Malacrima. Y en Instagram estamos, Mala.crema, ¿no? Mala.crema. Bueno, que lo acaban de estrenar su Instagram. Sí, está nuevo apenas. Ok, para que la gente lo siga. Suben fotos como no tan clásicas para Facebook. Más personales. Sí, exacto, más personales. Bueno, ya saben, ahí el disquito irreal se llama. Este lo pueden conseguir en sus toquines. Sí, así es. Si se lo pide alguien por redes sociales, se lo pueden enviar. Ok, ahí está gente. Ya saben, por si dicen, yo vivo en Guernabaca y quiero el disco, pues ahí lo pueden pedir vía Facebook o redes sociales. Ajá, se les envían. Así es. Y también siempre hacemos mención de disco cada semana. Pero bueno, esta semana aprovechando que este disco también se hizo aquí por los hermanos de Malestudio, recomendaciones de disco al mismo tiempo que están acá como Malacrima. Chavos, todo el éxito del mundo, de verdad, que les vayan mucho. Muchas gracias. Es una banda con calidad humana y con calidad musical, de verdad. Y bueno, gente, ustedes si quieren aparecer acá en Zona Backline, suelen enviar un correo a zonabackline.com o envíanos un mensaje en facebook.com diagonal zonabackline. Y ahí les contestamos con el formato para que sepan cómo pueden estar acá. Y también no se olviden visitar el Instagram, Twitter, la página oficial, todas las redes sociales, que es un chorizo ahí de información. Todas están en la caja de descripción y también van a estar las demás de Malacrima en la caja de descripción para que vayan a verlos. De verdad, éxito. Esperamos tenerlos de vuelta con el segundo disco Cachao. Muchas gracias. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline. Hasta la próxima. Gracias. Y aparte, no sé si sepan ustedes, pero... Ahí hay un sí. Ahí hay un sí. Salud por el santo. Uy, ese suena un rico vodka, eh. Oye. Cuidadí. Cuidadí. Ahora se va a empezar a decir más palabras. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.